Buenas tardes, me llamo Andrés Rosler y tengo el enorme placer de darles la bienvenida a la inauguración de la temporada 2020 del Seminario de Teoría Jurídica de la Universidad de San Andrés, ni más ni menos que con la presentación de Juan Antonio García Amado, quien nos va a hablar sobre la decisión judicial y la referencia regulativa de las normas jurídicas. El seminario cuenta ya con más de 10 años de vida. Como se solía decir en la Edad Media, estamos parados sobre los hombros de gigantes. En esta temporada empieza una nueva era, ya que estamos asistiendo al lanzamiento online, Urbi et Orbi del Seminario. Obviamente, como todo seminario, se trata del resultado del trabajo de un equipo, en este caso coordinado por las autoridades actuales del departamento, la directora María Vázquez, la coordinadora académica Nadia Chechapolsky y la secretaria Alejandra Nieto. Lo mismo que Gustave Moignet decía en 1872 sobre el Instituto de Derecho Internacional, se puede predicar respecto al Seminario de Teoría Jurídica de la Universidad de San Andrés. Es una especie de concilio jurídico, aunque sin papa y sin infalibilidad. Como todo verdadero seminario de discusión, el nuestro pertenece a lo que Pierre Bale denominaba como la República de las Letras, es decir, un estado extremadamente libre, una república que no reconoce sino el imperio de la verdad y de la razón. Y bajo sus auspicios se hace la guerra inocentemente a no importa quién sea. Los amigos deben mantener la guardia contra sus amigos, los padres contra sus hijos, los suegros contra sus yernos. En otras palabras, quienes participan en este seminario se juramentan a emprender la búsqueda de la verdad y a ir hasta donde ella los lleve, caiga quien caiga, sin prisioneros. Sin embargo, en esta época vale la pena aclarar que somos absolutamente conscientes de que se trata de un seminario, es decir, estamos discutiendo sobre teoría del derecho y que por lo tanto no somos legisladores y mucho menos constituyentes. Como tan claramente dijera Hobbes a mediados del siglo XVII, la autoridad de los escritores sin la autoridad del Estado no hace que sus opiniones sean derecho, aunque nunca hayan sido más verdaderas. El seminario no sólo comienza hoy su nueva era online, Urbi et Orbi, sino que aproximadamente un año y medio que el Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés tuvo la idea de poner en marcha En Disidencia, un blog de teoría jurídica, algo así como la continuación del seminario por otros medios, o quien sabe, tal vez sea al revés. En el blog, como en el seminario, aparecen todas las voces, todas. No sólo porque nos guste tanto discutir, sino que, como muy bien dice John Cleese en la célebre clínica de la discusión, para poder discutir, alguien tiene que tomar la posición contraria. Como las clásicas abejas virgilianas, producimos la miel alimentándonos de la discusión, a diferencia de las modernas arañas que fabrican sus telas exclusivamente a partir de sí mismas. De ahí que mensualmente en este seminario vamos a discutir los textos de los más diversos autores, aunque atendidos por los propios dueños. Es decir, vamos a discutir los textos presentados por los propios autores. Dado que es odioso dar nombres, voy a dar solamente dos. Biggie Jackson, de la Universidad de Harvard, y José Juan Moreso, de la Universidad Pompeu Fabra. Dado que esto es un encuentro virtual, seguramente hay algo que va a salir mal. En la víspera del día de, el general Eisenhower había preparado dos cartas, una por si el desembarco tenía éxito y otra por si fracasaba. Es mejor no haber nacido como tan sabiamente enseñaban los trágicos griegos. Sin embargo, hay algo que hoy no puede salir mal en absoluto, a saber, la presencia de Juan Antonio García Amado, quien nos ha hecho el honor de inaugurar esta nueva era con su exposición. Presentarlo sería una falta de respeto, solo le voy a agradecer profundamente por su deferencia. Le cedo ahora la palabra al moderador Ricardo Ramírez Calvo. No voy a alargarme mucho, solamente un par de reglas que les pedimos a todos por favor que traten de respetarla. Y es, la palabra es del, obviamente del orador, después de que concluya su presentación, vamos a transmitirle las preguntas que ustedes nos hagan. Esas preguntas las pueden pasar por el chat, que solamente va a poder estar dirigido a quienes somos hosts de esta reunión. O también lo pueden mandar por mail a la dirección del seminario de teoría jurídica, de la cual recibieron el link y el paper del profesor García Amado. Como los positivistas somos bastante pocos, acá en la Argentina me acuerdo de Andrés Rosler, yo también soy positivista, y capaz que haya otro dando vueltas por ahí, pero somos bastante poquitos, entonces tuvimos que cruzar el Atlántico para ir a buscar un positivista del otro lado. Calculo que también nos dirá que del otro lado son bastante pocos, pero bueno, pocos pero buenos. Sin más, le doy la palabra al profesor García Amado, agradeciéndole mucho la experiencia que tiene de estar con nosotros. Muy buenos, que me toca decir en la Argentina, tardes también. Bueno, en España les digo que acaba de oscurecer, y ya saben que nosotros vamos camino del verano mientras van camino del invierno los hermanos argentinos. Bueno, un saludo muy cordial, me siento enormemente complacido, enormemente agradecido a Andrés Rosler, mi querido amigo, y a la Universidad de San Andrés por esta invitación y el enorme honor que me hace. Soy plenamente consciente, absolutamente consciente, de la importancia de la universidad que me invita y de la calidad del auditorio con que me reúno, y eso hace que hasta haya intentado ponerme un poquito elegante y todo dentro de lo que las facultades de uno permiten. Por tanto, ante todo, lo primero de todo, mi agradecimiento. Me gusta esta compañía, me gusta relativamente estar rodeado, al menos en el círculo más cercano de esta reunión, por positivistas, aunque he de decir que no estoy acostumbrado. Me suelo divertir más cuando me rodean los beatos, los obispos o los inconsecuentes. Porque cuando uno se acostumbra, y supongo que este querido grupo y un filosófico de la Universidad de San Andrés pensará parecido, cuando uno se acostumbra a la disidencia, deja de sentirse cómodo en medio de la ortodoxia. Es mucho más divertido provocar a los beatos que compartir los ratos de infierno con los diablos. Yo, modestamente, me siento en disidencia y les confieso, ya que esta es una pequeña gran reunión de amigos, que cuando empezaba mi carrera como justfilosofo teórico del derecho, entonces joven profesor, yo jamás me había planteado que mi destino sería el de andar en la disidencia. No podía imaginar que aquello que por los años 80 del siglo pasado, cuando iniciaba mi carrera académica, que aquello que por entonces considerábamos en España superado para siempre, el justnaturalismo en todas y cada una de sus variantes y secuelas, nunca pensé que aquello pudiera volver, dos, que aquello pudiera regresar con tal fuerza, y tres, que ese pensamiento, justnaturalista y no solo, y que a mí me gusta englobar bajo el nombre de justmoralismo, nunca llegué a pensar que eso además ocupara los lugares del progresismo. Aquel joven de izquierdas e iconoclasta que yo era, se complacía en pensar que bajo el imperio de la ley conseguiríamos cuotas cada vez más amplias de democracia y de justicia social. Y cuál sería mi sorpresa, cuando los grandes santones que yo consideraba compañeros de viaje muy admirados, empezaron a decirme que con la ley no, por la vía de la democracia no íbamos a ningún lado y con la poquita pequeña a uno le contaban porque el pueblo es bruto, el pueblo no sabe votar, y entonces hemos vuelto a las verdades eternas, a los axiomas indiscutibles y a un sentido oracular de la práctica del derecho. Pero, miren lo que va a decir un ateo, bendito sea Dios, porque a mí particularmente les confieso que me ha venido muy bien, me ha dado, como dirían en mi tierra, me ha dado mucha vida eso. ¿Por qué? Va a sonar a broma lo que diré ahora, pero tiene su fondo de verdad. Porque cada vez que hay un congreso de teoría del derecho, filosofía del derecho, derecho constitucional, en cualquier lugar de nuestro ámbito de derecho continental e hispanoparlante, cada vez que hay un congreso y buscan ponentes, cuando van por el número 10 dicen ah, pero si todos son neoconstitucionalistas, todos son principialistas, todos ponderan todo el tiempo como si no hubiera mañana, y necesitamos a alguien que diga algo diferente y que además no tenga mal carácter y esté incluso dispuesto a que les demos unas bofetadas académicas y luego tenga el buen temple de irse a cenar de todas maneras. Oiga, insisto, con toda la modestia, porque ya ven, uno acaba siendo de bufón, pero ese acabé siendo yo, junto con otros poquitos compañeros, más muy poco. Entonces yo vivo de la iglesia, es como si fuera el sacristán ateo que asiste a misa. Yo voy a todos los congresos de mis queridos amigos constitucionalistas, les escucho pacientemente, les llevo la contraria, y ellos se sienten pluralistas después de haberme escuchado con tanta paciencia. Bueno, bromas aparte, entramos ya en materia, y quiero dar una explicación, una pequeña justificación, antes que nada, a Andrés y a los organizadores. Sí voy a hablar del contenido del paper, pero al final no consigo acostumbrarme a repetir un paper, esto es otra maldad que debe de ser como de positivistas, ya casi ahí rozando el realismo jurídico, que es que uno envía un paper y luego no quiere decir eso, y dice, ¿y por qué voy a tener que estar de acuerdo con lo que yo escribí y mandé a esta gente? Entonces, se me ha ocurrido alguna idea introductoria y complementaria, que es posible que ocupe una parte no diseñable del tiempo que se me concede, pero me consuelo o me justifico diciendo que el que ha querido leer el paper ya ha podido hacerlo, y el que no ha querido leer los que no tienen ningún interés ni por lo que escribo ni por lo que digo, y por tanto, pues que me perdones si hago lo que me dé la gana. ¿Cuál es la tesis? Pero insisto, insisto, más allá de las ironías, terminaré hablando del problema de los casos moralmente difíciles, de lo que significa la discrecionalidad judicial, y tratando de buscar alguna salida para el que considero, y esto sí lo digo muy seriamente, el problema más difícil, la que estimo, la objeción más difícil que los amigos justmoralistas nos plantean a los justpositivistas, que es esa objeción de qué pasa cuando el respeto a, ponganle comillas si quieren, la letra de la ley, nos lleva a decisiones palmariamente absurdas o incluso moralmente repugnantes. Creo que ahí está el terreno fronterizo más importante, donde lo bueno, lo mejor será que justmoralistas, justpositivistas, colaboremos en esas soluciones. Por cierto, agradezco mucho a quienes me ayudan, a los organizadores que vayan a ir pasando algunas de las diapositivas que he preparado solamente para esta parte de la introducción que no está en el paper. ¿Cuál va a ser la tesis con la que quiero enmarcar lo que después, al final, diré, y que es contenido del paper? ¿Cuál es la tesis? La tesis es que nuestras disputas teóricas, en el fondo, son disputas políticas. En realidad, la pelea entre justpositivistas, y cuando digo justpositivistas, acierto, estoy utilizando una categoría tan equívoca como cualquier otra, como cuando digo justmoralistas, dentro de los justmoralistas hay variantes, variedades, por ejemplo, están los justnaturalistas y los no justnaturalistas, dentro de los no justnaturalistas puede haber los realistas morales o puede haber los constructivistas, al estilo de Robert Alexi, etc. Y dentro del positivismo, no hace falta explicarlo, precisamente aquí también hay variedades y variantes. Hay un positivismo normativista, hay un positivismo empirista, y ese positivismo empirista también tiene sus variedades o sus tipos. Cuando yo diga aquí positivismo en adelante, entiendas ante todo un positivismo normativista de raíz kelseniana o de parentesco jartiano o bobiano, o incluso pensemos ahí en una cierta frontera en Ferraioli, por mencionar el que posiblemente es el último gran positivista sistemático y omniabarcador y omnicomprensivo de nuestro tiempo. Bien, pues la tesis es que el positivismo, la discusión entre positivistas normativistas y justmoralistas, cuando pienso en justmoralistas también, vamos a fijar eso ahí, no pienso tanto en justnaturalistas confesos, finis o camuflados, por mencionar a un amigo mío, o como algún amigo mío, argentino, sino que pienso sobre todo en personas, en profesores teóricos como Robert Alexi. Consideren que ese es el patrón de un positivismo moralista al que me estoy refiriendo cuando digo justmoralismo. Bien, pues repito, en el fondo, lo asumamos o no, seamos unos conscientes, nuestras discusiones son sobre un modelo de derecho que conecta con un modelo de legitimidad y un modelo de normatividad, y por tanto con un modelo de organización social que a cada uno le resulte más grato. Cuando, pasamos, por favor, la nativa, cuando hablamos de derecho, hay dos enfoques, o dos enfoques que a mí me interesa resaltar ahora, el que llamo el enfoque ontológico y el enfoque funcional. ¿A qué llamo enfoque o planteamiento ontológico? A ese propio de ese yur filósofo que empieza la primera clase de su primer semestre diciendo el derecho es, y da una definición del derecho, el derecho es un punto de vista sobre la justicia, decía, o del derecho franquista en España. El derecho decía, el bueno de Stamler en la Alemania de primera mitad del siglo. Como diría nuestro querido amigo Manuel Atienza, el derecho es argumentación. Bueno, siempre que decimos el derecho es, pretendemos hacer una teoría del derecho que arranque de catológica, incluso una esencia metafísica. En el orden del mundo, cada cosa es lo que es, o al menos cosas que en el mundo existen y que tienen sus perfiles predeterminados, prefigurados, y que son definibles mediante determinadas características inmutables, una de esas cosas es el derecho. Bueno, para mí ese enfoque ontológico, también, ya que estamos en mi querida Argentina, piensen en la influencia que ha tenido esa teoría trialista, lo que los brasileños de Real y compañía llamaban la teoría tridimensional del derecho. Eso que dicen que el derecho no es uno sino trino, hay un modelo teológico detrás clarísimo. El derecho es tres cosas a la vez, es una esencia que comparte tres propiedades. Siempre me ha parecido, dicho entre paréntesis, absolutamente arbitrario. ¿Y por qué tres? ¿Y por qué no cinco? ¿Y por qué no siete? ¿Y por qué no va a ser también el derecho a economía? ¿Y por qué no va a ser política? Etcétera. Bueno, pero quedó tres porque es un número con una resonancia teológica verdaderamente interesante y retóricamente muy rentable. Decía que para mí ese enfoque ontológico de lo jurídico es más que nada ideología. Es una forma de dotar de una apariencia contundente a lo que para mí tiene solamente una justificación funcional. Y con eso voy al otro enfoque de lo jurídico, el que llamo el enfoque o planteamiento funcional. El derecho es algo que cambia en muchas de sus propiedades definitorias, sus características, según las épocas, porque lo que lo explica y lo justifica es la función que cumple. Aquí he visto una definición que ustedes pueden estar leyendo muy simple que dice que el derecho tiene su razón de ser en la decisión autoritativa de conflictos sociales mediante heterocomposición. El derecho se explica funcionalmente. Sirve para resolver conflictos mediante la decisión dotada de autoridad y de capacidad de imponerse de un tercero. Yo creo que este es el único, como digo, elemento funcional que perdura y que se mantiene a través de toda la trayectoria que en la historia o en la antropología podamos encontrar de lo jurídico. El derecho no es argumentación porque el derecho solo es argumentación cuando la práctica del derecho se argumenta y no siempre se ha argumentado. por ejemplo, por contradecir solo una de las teorías hoy tan en boga. Bueno, pues este enfoque funcional es el que me interesa aplicar aquí en esta primera parte. Adelante, por favor, pasamos a otra diapositiva. El derecho cumple esa función de dirimir conflictos mediante la decisión autoritativa de un tercero si cumple el derecho, si cumple ese sistema social o funcional, dos condiciones o cumple con dos requisitos. Se necesita un sistema de legitimación, una base de legitimación y se necesita y se necesita una base normativa. Con lo primero me refiero a por qué decide el que decide. Hay que, para que esa función de lo jurídico, de resolver conflictos de un modo eficaz, se realice, es necesario que la sociedad, los que van a padecer esas decisiones que se le imponen, vea como dotados de una especial legitimación o de alguna característica particular a esos que van a decidir con fuerza vinculante para las partes y con fuerza vinculante para la sociedad. Entonces, ese es un primer requisito funcional. Esa legitimación puede ser, y hago un repaso, extraordinariamente abierto y puramente ejemplificativo que pueden ver en la diapositiva. Puede ser una legitimación religiosa y entonces se justifica que decida el que decide porque se supone que Dios lo eligió para ese papel. Puede ser sapiencial, el que decide el que se supone o aquel del que se predica que tiene el saber. Puede ser carismática, decide el líder, el que por su carisma o especiales atributos está llamado a ejercer como líder en ese punto. Puede ser una legitimación providencial, alguien ha venido a esta sociedad y a este pueblo para salvarlo y entonces a él le toca decidir como parte de su tarea. Puede ser una legitimación moral, decide el virtuoso, decide el moralmente mejor de esa colectividad, puede ser una legitimación empática, decide el que encarna al pueblo, esto sabe mucho el siglo XX de este modelo de legitimación. En Alemania cuando se consideraba que en los tiempos del nazismo que la fuente de todo derecho alemán era la voluntad del Führer a la hora de explicar y por qué era el Führer en el que en última instancia Hitler decidía todo de modo inmediato o mediato a través de los jueces o del sistema judicial, etcétera, pues se decía que Hitler era la encarnación suprema y más perfecta del pueblo alemán y de sus esencias. Bueno, en Argentina también han tenido sus tendencias de este tipo que no voy a nombrar para no hacerme enemigos en el auditorio. Y hay, claro que sí, también una legitimación democrática en el sentido de que aquel que decide se legitima porque en sus decisiones jurídicas con esa función de dirimir autoritativamente conflictos, en sus decisiones jurídicas aplica las normas por el pueblo decididas mediante una deliberación democrática y unos procedimientos democráticos. entonces siempre tiene que haber algún tipo de legitimación de los que deciden o sea una respuesta a por qué decide el que decide y tiene que haber segundo requerimiento una base normativa de esas decisiones y aquí la pregunta es por qué se decide lo que se decide por qué se decide con ese contenido por qué tienen ese contenido las decisiones o las sentencias es decir de dónde extraemos la base normativa los contenidos normativos que se van a aplicar por ese que decide para poner fin para decidir dirimir ese conflicto y aquí vemos que hay normas religiosas puede tratarse esa base normativa lo puede proporcionar normas religiosas todavía en algunos países islámicos entiende que el libro sagrado es al mismo tiempo la suprema fuente del derecho eso también estuvo presente en nuestra tradición pueden ser normas tradicionales que se pierden en los usos y prácticas intemporales de esa sociedad pueden ser normas morales y aquí acaba y usmo la lista o pueden ser normas deliberadamente elaboradas digamos que artificialmente elaboradas creadas en un acto voluntario por esa sociedad o por determinados miembros ya sea en un planteamiento tecnocrático o con un trasfondo democrático pasamos por favor adelante bien pues quería llegar a plantear sobre esa base funcional las funciones mismas de la teoría y la filosofía del derecho yo pienso que sin restarle ningún mérito y ningún valor a las dogmáticas jurídicas a lo que hace el civilista el penalista el administrativista etcétera lo puede hacer muy bien y eso es extraordinariamente relevante yo creo que la la disciplina jurídica más importante es la filosofía del derecho pero no por la calidad explicativa o las virtudes descriptivas de lo que como filosofía o teoría del derecho se suele hacer sino por el papel que cumple dentro de ese entramado social de legitimación hay una cita de Luhmann que pueden ver en esa en esta diapositiva en la cabecera porque dice Luhmann que y no voy a entrar ahora en la teoría de sistemas de Luhmann en su explicación del sistema jurídico como sistema social también autopoyético o autorreferente pero hay una parte de Luhmann en la que me parece que da una de las más atractivas explicaciones de la función que cumple de la tarea que cumple tanto la teoría del derecho la teoría general del derecho o filosofía del derecho como las distintas dogmáticas dice Luhmann que la teoría del derecho en un sentido amplio y también abarcando las dogmáticas es parte de la autodescripción del sistema jurídico es decir el sistema jurídico se cierra sobre sí mismo se mantiene siendo como es o va cambiando y cobrando nuevas configuraciones o conformaciones gracias al papel que cumple la teoría la teoría viene como a delimitar las fronteras y en ese sentido ven esos tres esos tres ítems que en la diapositiva se pueden leer la teoría del derecho a mi modo de ver sirve para mantener o cambiar los fundamentos de legitimación del sistema antes me refería a ese requisito funcional la teoría del derecho también mantiene o hace que mute defiende o cambia la base normativa de la decisión jurídica y la teoría del derecho y esta tercera es a mi modo de ver la función tal vez más importante y la que suena más paradójica la teoría del derecho presenta lo funcional como ontológico la teoría del derecho se encarga de que lo que constituye puras herramientas sociales al servicio de una función de orden social en el sentido que antes explicaba lo que en cada momento es esa herramienta contingente coyuntural relativa etcétera parezca ser revista de caracteres ontológicos o de propiedades metafísicas la teoría del derecho la filosofía del derecho son las que cambian el derecho sirve para el derecho lo estamos practicando así con esta función de orden cambian esa descripción que es la propiamente realista de lo jurídico por una definición el derecho es el derecho es un punto de vista sobre la justicia el derecho es una argumentación que busca el bien social el derecho es X es decir esa es la función más marcadamente ideológica de la teoría del derecho y la filosofía del derecho una función tremendamente necesaria para hacer que la sociedad toda y en particular los operadores jurídicos se crean que trabajan no con lo contingente sino con lo con lo inmutable no con lo cambiante y perecedero sino con lo con lo con lo imperecedero bien pues en este aquí es donde me gusta encuadrar nuestros debates esos debates entre just positivistas y just moralistas ¿por qué? porque el positivista del siglo XX y los autores que antes he citado son todos ellos magníficos ejemplos de esto que voy a decir el positivismo en particular ese positivismo normativista del siglo XX hasta hoy ha sido un positivismo extraordinariamente defensor de un modelo de legitimidad democrática y de una base normativa de la decisión jurídica compuesta por normas que están dotadas de esa legitimidad democrática normas que justifican y que vinculan al operador jurídico según el punto de vista del positivismo por haber sido creadas a través de ciertos procedimientos y por determinados órganos si acaso en consonancia con determinados contenidos constitucionales normas que se justifican por haber sido de esa manera y por esos órganos creadas teniendo en cuenta que esos órganos son los depositarios de esa legitimidad democrática al positivista del siglo XX como a mí me gusta llamarlo no defiende su modelo pensando que los contenidos de esas normas hechas derecho positivo sean los que mejor cuadren encajen con el orden de la creación con los mandamientos de la ley de Dios con la configuración necesaria del mundo ni nada por el estilo sino simplemente porque provienen de la soberanía popular porque provienen a través de todo un largo proceso de destilación de esos procedimientos deliberativos y democráticos y a este positivista además le ha gustado siempre y me remito de nuevo a esos autores mostrar lo que de decisión colectiva hay en los contenidos de lo jurídico más que revestirlo de atributos ontológicos o metafísicos que nos hagan pensar en algún tipo de necesidad pues bien y por el otro lado que tenemos por el otro lado tenemos a esos justmoralistas que consciente o inconscientemente deliberadamente o no tienen serias objeciones al modelo puramente contingente y democrático del derecho el justmoralista muchas veces de un modo inconsciente es o bien una persona que se ama profundamente a sí misma un tanto soberbia que piensa que cómo va a ser derecho aquello de lo que discrepe un sabio como él o bien es un elitista social que tiene considerables reservas frente a la posibilidad de que la voluntad popular se convierta en norma que vincule a todos y entre ellos también a ese sabio que el justmoralista se considera que es pasamos de diapositiva por favor y entonces creo que podemos hacer si algo de acertado hay en esa explicación que hasta aquí he planteado que creo que podemos hacer una diferencia entre esas dos grandes corrientes del justpositivismo y el justmoralismo según cómo respondan a esas dos grandes cuestiones funcionales de lo jurídico al fundamento de legitimación por qué decide el que decide y a la base a la base normativa por qué se decide cómo se decide el derecho en la visión positivista es el derecho perfectamente desencantado es el derecho completamente privado ya de cualquier legitimación ultraterrena metafísica religiosa etc el derecho es una herramienta que la sociedad se da a sí misma en medio de todas las contradicciones y todas las tensiones e incluso todas las injusticias que en esa sociedad existan o que en ella se se mantenga entonces el derecho no es más que el fruto los contenidos de lo jurídico no son más que el fruto de una serie de interacciones sociales y entre esas interacciones sociales que pueden generar contenido normativo el positivista este que llamamos del siglo XX se inclina por la que por el modelo que legitima lo jurídico como producto resultado de una decisión de una decisión social que exprese en la mejor medida posible la mayor medida posible las preferencias y las necesidades del del grupo social y hay que subrayar aquí esa idea de en la mejor medida posible pero siempre en esa idea de que un derecho sea tanto más legítimo cuanta mayor sea la pureza con la que se opere en ese procedimiento de sucesiva decantación que empieza en debates puramente sociales entre personas que piensan distinto grupos que piensan diferentes partidos que proponen programas distintos hasta llegar en ese sucesivo ese amplio proceso de decantación hasta llegar a la aparición final de la ley en cuanto a ese fundamento de legitimación en cambio a mi modo de ver el ius moralismo lo que vuelve a hacer es reencantar lo jurídico vuelve a ligarlo con lo con lo no contingente vuelve a unirlo a lo que de alguna manera sea trascendente y aquí quiero decir algo medio en broma medio en serio la proporción de lo uno de lo otro pónganlo pónganla ustedes creo que está por hacer una de las grandes investigaciones pendientes sobre la actual teoría del derecho que consistiría en ver el peso del pensamiento religioso dentro del ius moralismo actual que ya no va con la religión por delante creo que el último que dejó ver sus convicciones el último de los grandes ius moralistas actuales que permitió que se apreciaran sus fuertes convicciones religiosas bajo su teoría del derecho fue posiblemente John Finis no sé quizá esta es una afirmación discutible o arriesgada pero mi tesis es que entenderemos mucho mejor los contenidos que muchos ius moralistas actuales presentan como vinculados a la teoría de la argumentación jurídica a una meta ética constructivista etcétera si averiguamos cuánto de religioso hay en el respectivo autor y la pregunta malvada medio en broma medio en serio que me planteo en este instante repito es esta estarán vendiendo de nuevo su derecho natural de raíz religiosa y de raíz teológica presentándolo como resultado de una razón imparcial y de un preferidor racional cuando vuelvo a decir lo que en el fondo quieren es volver a imponernos la ley eterna y la ley natural sobre texto de que sería lo que en la situación ideal de diálogo o en la perspectiva del auditorio universal o en la posición originaria y bajo velo de ignorancia cualquier ser humano racional preferiría antes se decía aquello de en las películas bueno busque la mujer detrás y ahora para teoría del derecho le diría busque la religión detrás pregúntese cuánto hay de determinación religiosa esos grandes autores no todos pero muchos de esos autores que hoy marcan la pauta del justmoralismo como pueda ser Robert Alexi en Alemania o como pueda ser por mencionar algún querido amigo argentino como pueda ser Rodolfo Vigo entonces ese justmoralismo a veces no siempre con esa impronta o ese trasfondo religioso vuelve a reencantar lo jurídico reenganchándolo con lo imperecedero y cambia por supuesto la base normativa ahí estaba el fundamento de legitimación para el justmoralismo el fundamento legitimador de lo jurídico no puede ser la aleatoria cambiante caprichosa decisión del grupo social sino que en medio de todo eso que es relativo tiene que haber algo absoluto y ahí va a poner la moral verdadera y con ello cambia también la base normativa del sistema puesto que las normas de la moral verdadera no agotan el derecho pero son la parte suprema del derecho para el positivismo no hay más derecho que el derecho positivo que el derecho opuesto que ahí está la conocida tesis de las fuentes sociales del derecho mientras que para el justmoralismo ese derecho que hace el legislador humano que diría el clásico es derecho pero su validez y aplicabilidad en cada caso está condicionada por la compatibilidad de ese derecho positivo con las normas que ahora ya no se va a decir que son del derecho natural sino con las normas de la moral verdadera y por eso no hay justmoralismo sin algún tipo de objetivismo moral esto lo capta perfectísimamente mi queridísimo amigo Manuel Atienza uno de esos pocos justmoralistas no religiosos pero que es muy sabedor de que rueda en el vacío el justmoralismo sin una metaética objetivista les invito si me permiten la publicidad a que dentro de poquito lean la la polémica que entre mi amigo Manuel Atienza y un servidor aparecerá en la revista Teoría y Derecho que es una polémica entre nosotros precisamente sobre el papel que cumple el objetivismo moral en el en el en la actual teoría del derecho bien pasamos por favor adelante esto nos lleva a que justmoralismo y justpositivismo van a tener sobre esa base de una diversa concepción de lo que sea la base normativa de lo jurídico por cómo hay que decidir y de la base de legitimación de lo jurídico quién tiene que decidir pues sobre la base de esas diferencias van a aparecer unas claras circunstancias unas claras consecuencias para el justpositivismo no es jurídica la decisión contra la ley otra cosa es cómo definamos decisión contra la ley decisión contra el derecho positivo pero cuando una decisión de un órgano jurídico en particular de un órgano judicial se opone radicalmente a lo que la norma positiva que viene al caso prescribe y cuando no hay manera de salvar la compatibilidad por vía interpretativa el positivista dice que esa decisión de ese juez puede ser moralmente meritoria puede ser políticamente conveniente puede ser económicamente rentable puede ser hasta estéticamente hermosa pero es una decisión anti antijurídica entonces para el positivista y expresándolo en una terminología muy tradicional que evidentemente necesitaría aclaración y matices para el positivista sólo es jurídica la decisión secundum legem o praeter legem ese positivista y esto es otra característica constante del iuspositivismo del siglo XX en todas sus variantes para el positivista esa normatividad positiva contingente mutable y que se explica funcionalmente es enormemente imperfecta quienes son los que han resaltado a lo largo del pasado siglo y hasta hoy que el derecho está plagado de lagunas que las normas aún las que se quiera más precisas tienen amplios márgenes de indeterminación que hay antinomias de segundo grado en algunas ocasiones etcétera quienes han subrayado esto hasta el paroxismo diríamos han sido los positivistas de Kelsen para acá sin duda y esto es lo que ha llevado a ese positivismo a argumentar a alegar siempre que un componente inexorable de la decisión judicial es la discrecionalidad esto es que en todos los casos difíciles luego veremos aquí llamamos casos difíciles el juez tiene algún componente de discrecionalidad es decir más aún que un caso es tanto más difícil cuanto mayor es el grado de discrecionalidad que la resolución de ese caso permite al juez ya esté la dificultad por el lado probatorio amplia discrecionalidad al tiempo de valorar las pruebas ya esté la discrecionalidad por el lado de la norma bien porque la norma admita muy distintas interpretaciones bien porque tengamos una laguna normativa y la norma no exista etcétera en cambio en el just moralismo vemos el planteamiento exactamente contrario el just moralismo puede ser jurídica puede ser jurídica es conforme al just conforme al derecho la decisión contra legem siempre y cuando que sea una decisión moral una decisión avalada por las normas morales es decir cuando la antinomia se da cuando la contradicción se da en lo que dice la norma jurídica y lo que dice la norma moral tenida por verdadera el just moralista dice que la norma moral debe prevalecer porque al fin y al cabo las normas principales de la moral verdadera son las supremas normas y la auténtica constitución del del just moralismo entonces puede ser jurídica plenamente jurídica por el just moralista la decisión contra legem y puede ser no jurídica o totalmente antijurídica la decisión conforme a derecho positivo la decisión secundum legem y otra característica tremendamente importante del just moralismo y que tenemos que subrayar para comprender bien los debates actuales es la siguiente así como los positivistas consideran que el cierto no hay más derecho que el derecho positivo pero esa materia prima de lo jurídico es extraordinariamente imperfecta porosa dúctil maleable oscura insuficiente indefinida a grandes trechos para el mismo just moralista en realidad no hay una insuficiencia de la base normativa ¿qué quiere decir esto? para el just moralista los sistemas jurídicos son perfectos para el just positivista son terriblemente imperfectos bajo cualquier punto de vista para el just moralista son perfectos ¿por qué? porque por encima de este derecho positivo contingente está la moral objetiva objetivamente verdadera y lo que en la ley esté oscuro se aclara cuando apelamos a la moral lo que en el razonamiento técnico jurídico quede impreciso o al albur de un ejercicio de discrecionalidad judicial en el el razonamiento just moralista puede estar dotado de perfecta de perfecta seguridad no hay discrecionalidad judicial para el just moralismo actual o no la hay apenas o no la hay apenas porque Alexi dice que a veces ponderamos si sale empate y que entonces se hará un ejercicio de ponderación bueno es que me perdonen los alexianos me parece una de tantas partes ridículas de la teoría del derecho de alexi de pronto el juez dice uy aquí han empatado el derecho a y el derecho b en su conflicto y me toca a mí lanzar el penalti que dirime la contienda pero lo que quiero resaltar es que puesto que el sistema jurídico con este agregado de su componente moral es en últimas perfecto el sistema jurídico de los submoralistas actuales ha recuperado las tres propiedades que en el derecho predicaba el paleopositivismo decimonónico para aquellos paleopositivistas si así queremos llamarlo de la escuela de la exégencia en particular de la jurisprudencia de conceptos alemana los sistemas jurídicos eran perfectos porque eran completos no había lagunas porque eran coherentes no había antinomias y porque eran claros no hacía falta interpretar entonces aquella teoría del derecho en el siglo XIX aquellas teorías del derecho eran teorías de la única respuesta correcta en derecho ellos no lo llamaban así la expresión como todos sabemos este twerking pero se pensaba que al juez le bastaba bucear en los contenidos necesarios de lo jurídico ya estuvieran escritos en el código o ya estuvieran presentes en esa pirámide de conceptos de que hablaba la jurisprudencia de conceptos al jurista al juez le bastaba bucear ahí para encontrar la única solución correcta para cada caso por eso se decía en el siglo XIX el juez no crea derecho podríamos decir hoy para aquellos autores simonónicos el juez no tenía discrecionalidad judicial bien esto es lo que ha vuelto a la teoría del derecho actual a partir de Dworkin y desde luego con Alexi no hay discrecionalidad judicial porque el sistema jurídico es perfecto y el sistema jurídico se perfecciona añadiendo al derecho positivo esa base en la moral objetiva en la moral verdadera y haciendo que el razonamiento técnico jurídico del pobre juez positivista se sustituya por un modelo de razonamiento que es el prototípico que es el paradigmático del razonamiento moral que es el de la ponderación el modelo de la ponderación es un modelo que describe muy bien cómo resolvemos todos constantemente en nuestra vida los dilemas morales y lo que los autores y los moralistas del estilo de Alexi han conseguido o están consiguiendo es que los casos jurídicos se planteen como casos moralmente dilemáticos que se resuelven mediante un tipo de razonamiento que es el propio del razonamiento moral y con eso culmina el just moralista su propósito de sustituir lo jurídico por lo moral y cambiando así como decía al principio la base normativa el derecho que el juez tiene que aplicar para resolver los casos no es ese derecho puesto en la ley democráticamente legitimada sino que es un derecho que se alimenta directamente de la moral y que en la moral encuentra sus respuestas y entonces adelante por favor pasamos vemos que no tiene mucho sentido hablar de casos difíciles como si just moralistas y just positivistas no refiriéramos a lo mismo cuando utilizamos esa expresión para el just positivista un caso jurídico es difícil cuando es así se puede expresar técnicamente difícil esto es cuando la norma para ese caso no proporciona cuando el derecho positivo para ese caso no proporciona una solución clara o una solución unívoca vuelvo a repetirlo de antes para el positivista un caso es difícil cuando queda un amplio espacio a la discrecionalidad judicial cuando el juez no tiene más remedio que elegir entre interpretativas entre alternativas pueden ser alternativas en la interpretación de la norma alternativas en la selección de la norma alternativas para la creación de la norma cuando existe una laguna normativa o pueden ser alternativas referidas a la valoración a la consideración de los hechos y la valoración de las pruebas pero para un positivista y aquí está la diferencia un caso no es jurídicamente difícil por ser moralmente difícil ¿quiere esto decir que el positivista niegue la existencia de grandes dilemas morales en la práctica del derecho? no, para nada en absoluto el positivista jurídico ni tiene por qué ser un escéptico moral ni un relativista moral el positivista jurídico puede incluso ser dejo esto aquí abierto por si luego hay ocasiones de discutirlo puede incluso ser un objetivista moral no hay ninguna incompatibilidad entre ser un objetivista moral y ser un positivista jurídico absolutamente ninguna lo que pasa que recuerden esa tesis de la separación conceptual entre derecho y moral que caracteriza al positivismo el positivista lo único que dice es que cada cosa es lo que es un problema moral es un problema moral un problema jurídico es un problema jurídico un problema económico es un problema económico un problema sexual es un problema sexual un problema político es un problema político cada cosa cada cosa es lo que es y para resolver cada tipo de problemas buscamos en el respectivo sistema el económico el político el moral el jurídico la pauta decisoria que ese sistema nos nos brinde entonces un caso difícil para el positivista es un caso técnicamente difícil en el sentido de que derecho en mano aun el juez que más derecho sepa el juez que mejor conozca el sistema de fuentes y el ordenamiento de un país no tiene serias dificultades y tiene que poner de su parte un componente decisorio tiene que crear derecho tiene que añadirle algo al sistema normativo en un ejercicio de discrecionalidad para solucionar ese caso mientras que para el justmoralismo no hay problemas no hay propiamente en derecho problemas técnicamente difíciles ¿por qué? porque lo que no le arregla a usted juez la ley se lo soluciona la moral lo que la regla no le soluciona se lo soluciona un principio y si no encuentra para su caso un principio expreso en la constitución va a buscar un principio un principio constitucional implícito que será un principio moral imputado la constitución porque al fin y al cabo para el justmoralista la única constitución jurídica auténtica es la constitución moral si se me permite esta expresión la verdadera constitución jurídica es la moral verdadera y de ahí y esto lo estamos viendo actualmente en la práctica decisoria de los altos tribunales de muchos países de ahí que el justmoralismo y especialmente ciertos tribunales constitucionales repito ha descubierto que puede haber normas constitucionales inconstitucionales porque normas constitucionales que tenga que corregir y que tenga que desoír el propio tribunal constitucional cuando decida un caso ¿por qué? porque por encima de esa constitución positiva está la constitución moral que es la constitución verdadera y entonces si la constitución moral dice que las parejas del mismo sexo han de poder casarse o sea en la que políticamente y moralmente yo estoy de acuerdo pero ahora aquí estamos hablando entre juristas se supone y lo que yo piense cuáles sean mis preferencias morales o políticas no deberían es algo que no debería contar ni en esta charla ni aún en el caso de que yo fuera un magistrado constitucional y digo puede ocurrir algo como lo que recientemente ha pasado con el tribunal constitucional de ecuador que ha decidido que no importa que la constitución de ecuador diga que sólo el hombre y la mujer podrán contar el matrimonio entre sí porque eso no es la verdadera constitución aunque lo diga la constitución porque si hay un imperativo moral de que una persona pueda casarse con otra de su mismo sexo cosa que repito a mí personalmente me parece bien si hay ese imperativo moral pues lo que tiene que aplicar ese tribunal constitucional es ese imperativo moral aún en contra de lo que prescribe la constitución entonces el tribunal constitucional ya no es el guardián de la constitución es el guardián de las supremas verdades morales que normalmente van a ser aquellas que agraden a quien nombra a los magistrados pero esa es otra cuestión bueno llegamos a la última parte perdón porque me voy extendiendo demasiado pero entonces ¿qué hacemos con esos casos moralmente difíciles o con esos casos fronterizos? les decía al comienzo de mi charla que hay un espacio ahí que los positivistas no podemos no podemos desconocer hay unos problemas para los que debemos apuntar una solución porque si no será extremadamente débil nuestra teoría les menciono como ustedes ven en esta última diapositiva algunos casos prototípicos de esta problemática ya saben aquel que Hart y los hartianos comentaron tantas veces el caso de las ambulancias en el parque ¿qué pasa si hay una norma en una ciudad según la cual una norma jurídica que prohíbe que las ambulancias entren en el parque perdón ¿qué pasa? hay una norma que prohíbe que los vehículos de motor entren en el parque y un día un paseante por ese parque tiene un infarto alguien llama a la ambulancia y aparece detrás el policía de tránsito tratando de multar al conductor dueño de la ambulancia porque ahí está prohibido que entren vehículos de motor les menciono el argumento la figura de la reducción teleológica que en algunos manuales alemanes se explica con el siguiente ejemplo muy gráfico aquí les tendría que haber hecho una diapositiva con un dibujito o una foto porque no sé si la terminología española y la argentina o la de muchos de los países de quienes nos escuchan va a ser igual vamos a hablar de esos espacios acotados en los cuales los usuarios de autos de coches como en España decimos no pueden aparcar o parquear porque por ahí por esa parte de la acera entran y salen de sus garajes los usuarios de los coches de los garajes en España esos espacios se les llama vado ¿cómo podríamos definir vado? ¿cómo podríamos definir ese espacio? esa parte de la calle lindante con la acera donde está prohibido aparcar o parquear porque si alguien aparca o parquea en ese espacio impide a los usuarios de un garaje la entrada al mismo o la salida del mismo pues bien el caso sería el siguiente imagínense uno de esos espacios que en España llamamos vados y que lo es de una vivienda unifamiliar donde solo vive una persona y que tiene un solo vehículo y que tiene ese garaje en el que solo entra un vehículo y que es su vehículo su coche pues bien un día este dueño de la casa y del garaje en lugar de meter el coche en el garaje parquea deja su coche en ese espacio en eso que España en España llamamos vado y viene el guardia y lo multa y ese usuario así sancionado dice oiga usted me está sancionando me está multando por obstaculizarme a mí mismo el paso a mi garaje lo cual es profundamente absurdo que está la pregunta es mirenlo medio en serio medio en broma también podría ser un positivista podría ser yo mismo o el profesor Andrés Rosler el que así razonara con ese guardia el guardia le invocaría la letra de la ley dice no la norma dice que mira aquí entre estas dos señales no se puede aparcar y ese usuario positivista multado diría ya pero es absurdo que a mí me castigue por aparcar aquí porque el telos la razón de ser de la norma es que no se obstaculice a los usuarios la entrada y salida de sus garajes pero si a mí se me aplica la norma en este caso me están castigando por obstaculizarme el paso a mí mismo lo que no tiene ningún sentido bueno podríamos jugar con estos ejemplos pero yo quiero terminar contándoles un caso real que sucedió en España y que nos va a dar una pauta muy interesante y menos y menos trillada es el caso Noara y sucedió lo siguiente vean porque el asunto se las trae la legislación española en materia de donación de órganos y trasplantes prohíbe que los menores sean donantes los menores de edad los menores de 18 años en España un menor de 18 años no puede donar un riñón no puede donar un trozo de piel no puede donar algo de su médula no puede donar una sola célula para procurar para que se haga algún tipo de trasplante o injerto y para procurar así la vida del que recibe ese órgano o esa parte del cuerpo bueno parece clara la norma nos parecerá a todos bastante justa y apropiada pero vean lo que sucedió había una niña apenas una bebé que necesitaba con urgencia cierto cierto trasplante o ciertas células creo recordar que hepáticas no me acuerdo muy bien y no importa no importa demasiado esa niña si no recibía ese trasplante pronto iba a morir los médicos decían que la situación ya era ya era desesperada no aparecía un donante compatible salvo uno la mamá la mamá sí por el lado médico sí podía donar pero cuál es el problema la mamá tenía 17 años la mamá era menor de edad y le tocó a una juez de esa ciudad española tan hermosa que se llama Sevilla resolver ese caso y en ese caso los términos de la ley si hacemos lo que podríamos llamar una subsunción ciega los términos de la ley son claros si la mamá dona se vulnera se vulnera la norma si el juez permite a la mamá donar la decisión es antijurídica porque la norma no contempla excepción a eso a eso que dice el just moralista este es un ejemplo que maneja mucho mi queridísimo amigo Alfonso García Figueroa que fue el que lo puso en circulación en la doctrina española el just moralista dice oiga señor positivista ya lo atrapamos lo tenemos a usted ya en el bote conquistado ¿por qué? porque a ver cómo sale de este embrollo tendrá usted arrestos para proponer que se deje morir a esa niña y para decirle a ese juez que va a prevaricar a decidir antijurídicamente se autoriza la donación por la madre bueno aquí tenemos el caso yo creo y aquí es con este caso y en cuatro minutos termino pidiéndoles de nuevo disculpas creo que en este caso tenemos una piedra de toque bien interesante para marcar las fronteras entre nosotros y para mostrar que sí puede tener claras las cosas el positivismo aún en ocasiones como esta yo propongo que entiendo y creo que en la práctica así es que se haga una aplicación de las normas que tenga en cuenta su interpretación teleológica o lo que llamo por llamarlo de alguna manera su sentido regulativo a las normas no hay que no debemos las normas no debemos aplicarlas lo deben aplicar a los jueces ciegamente fiat norma pereat mundus podríamos decir sino que hay que dotarlas de una especie de sentido inmanente juntando la teleología con la semántica es decir tenemos que preguntarnos cuál es el fin el objetivo la razón de ser que da su sentido pragmático su sentido pragmático a la norma si veamoslo primero con el ejemplo fácil el del vado el del aparcamiento en la acera si el fin de la norma es podemos defender argumentar bien que el fin de la norma es que no se impida el paso a los usuarios de los garajes podemos hacer una especie de razonamiento teleológico de reducción al absurdo diciendo que hay un problema de sobreinclusión si multamos al usuario único de ese garaje de nuestro ejemplo ¿por qué? porque castigamos a alguien por obstaculizarse el paso a sí mismo lo cual es un sinsentido y en realidad no ponemos la aplicación de la norma al servicio del fin que le da su significado sino que rompemos el sentido teleológico de la norma por una especie de falso culto a la letra de la ley ¿y qué hacemos en el caso difícil? ¿qué hacemos en el caso en el caso de Noara? yo creo que es posible salvar la excepción sin recurrir a ningún tipo de principios sin recurrir a la moral ni a nada por el estilo sino con una interpretación teleológica no voy a decir una simple interpretación teleológica sino a un razonamiento teleológico bien complicado ¿por qué? ¿cómo lo podríamos hacer? ¿cómo se me ocurre? del modo siguiente ¿cuál es la razón de ser de que a los menores se les impida donar órganos? creo que es fácil argumentar o que es sencillo que nos pongamos de acuerdo en que el objetivo al fin de esa norma es protector de los menores se trata de que los menores no sean utilizados que los que los menores no sean engañados que los menores no sean convertidos en puro instrumento para el beneficio de otros prevaliéndose del mayor grado de indefensión o de desconocimiento de la vida y de las consecuencias de sus acciones que pudiera tener un menor de edad en comparación con un adulto si asumimos que esa es la finalidad de la de la norma en cuestión podemos hacer de reducción teleológica o de racionamiento a lo absurdo en el caso de Noara de la siguiente manera en este caso concreto al no permitir que la mamá done para que se salve la vida de su bebé no estamos protegiendo ningún bien sustancial de esa madre sino que estamos provocándole a ella misma a la que la norma quiere amparar le estamos provocando un daño muy fuerte daño que de esa manera contradice esa finalidad protectora de la norma bien si yo lo dejara aquí en este momento el just moralista que nos escuche o si nos escuchan mis queridos mis queridísimos amigos García Figueroa o Manuel Atienza dirán listo ves acabas de ponderar y acabas de hacer el tipo de razonamiento que nosotros decimos porque nuestra tesis repetiría serios moralista es que está muy bien respetar la ley siempre que no nos lleve a decisiones inmorales la moral impone que se salve la vida de esa bebé y si para ello hay que sacrificar la legalidad pues bendito sea esta bendito sea lo que les gustará decir al final a muchos y aquí es donde toca marcar la frontera miren si ponderamos porque no ponderamos en todos los casos pensemos en el ejemplo siguiente ahora lo que un menor de edad puede conseguir o lo que podemos conseguir si hacemos que done o permitimos que done un órgano un menor de edad ya no es salvar la vida de un hijo del propio menor sino por ejemplo salvar la vida del presidente del gobierno o de nuestro país o salvar la vida del presidente de la suprema corte de justicia o salvar la vida del mejor científico investigador que nuestra nación exista o salvar la vida de de diez niños o miren que les parece esto si conseguimos que donen que cien niños argentinos donen cien niños españoles la previsión de un riñón que cien niños españoles donen un riñón pues haremos avances muy prometedores para lograr una vacuna contra el COVID-19 la pregunta es ¿excepcionamos la norma en todos esos casos o no? el que si ponderamos al gusto de los alexianos si ponderamos en todos los casos nos va a salir que sí en todos los casos que he planteado nos va a a resultar que está moralmente justificado que ese menor done para salvar la vida de otros niños para salvar la vida del mayor sabio para salvar la vida del mejor jurista para facilitar la consecución de una vacuna etcétera estaría en todos esos casos para el ios moralista moralmente jurídicamente justificado porque está moralmente justificado y entonces ¿cómo queda la norma que prohíbe la donación de los menores? en verdad la norma quedaría de esta manera un menor nunca puede donar un órgano salvo en todos aquellos casos en los cuales se consiga un bien mayor con esa donación para otros es decir un menor no puede donar salvo en los casos en los que haya muy buenas razones morales para permitir esa donación por cierto ¿se dan cuenta como los ponderadores no son kantianos sino que son utilitaristas? se dan cuenta como su ética no es deontológica sino utilitarista ellos siempre ponderan para que gane el mayor beneficio sea cual sea el coste si el coste es muy alto pero el beneficio es más alto aún el ponderador dice hágase la excepción con lo cual no tenemos nunca ningún derecho a resguardo no tenemos ninguno de nuestros derechos fundamentales protegidos ni siquiera en su núcleo esencial allí donde se aplica el principalismo de la ponderación ¿por qué? porque siempre nos pueden decir oiga si usted tiene ese derecho fundamental por ejemplo su derecho a no ser torturado lo tiene claro que lo tiene qué importante es y cuánto valoramos que lo tenga pero lo tiene en principio lo tiene prima facie lo que significa que si en alguna oportunidad resulta que violarle a usted ese derecho por ejemplo torturándolo va a suponer un gran beneficio un beneficio igual o mayor para alguien tan valioso como usted o más valioso que usted entonces estará moral y constitucionalmente justificado el que vulneremos su derecho porque lo que la constitución manda no es sin más que no se tortura a los ciudadanos sino que no se tortura a los ciudadanos salvo en aquellas ocasiones en que esté moralmente justificado el torturarlos y esa justificación moral será la que podremos establecer a través de ese paradigma del razonamiento moral que es la ponderación en suma donde he tratado de marcar la frontera y así termine pues en lo siguiente creo que se puede desde su sentido al tener claro que ahí está el límite evitamos que esa norma que proteja a los menores se convierta en una especie de colador como diríamos en España en una especie de coladero que permita que los jueces la excepcionen siempre que piensen que hay muy buenas razones para ello termino como comencé pretendía demostrar que la disputa entre ellos positivistas y los moralistas no es técnica no es conceptual es la disputa en torno a un modelo de legitimación y a un modelo de normatividad el ios moralista cree que hay una moral verdadera cree evidentemente y por coherencia que la moral verdadera es la suya y piensa que esa moral verdadera tiene que imponerse en todos aquellos casos en los que tal moral choque con la ley aunque la ley sea de todos a mi me gusta mucho un lema con el que finalmente termino que es el siguiente el derecho la moral es de cada uno y el derecho es de todos ios moralista es aquel que cree que lo que es de todos y a todos hay que imponer coactivamente no es la ley entre todos creada sino que es la moral verdadera moral verdadera que todo ios moralista por supuesto cree que es la suya porque si no lo pensar así el ios moralista se convertiría en una especie de extraño esquizofrénico bien me disculpo por la extensión y espero no haberlos aburrido en exceso y les reitero mi gratitud por la invitación y a todos por la atención muchísimas gracias profesor vamos a pasar a algunas preguntas no necesariamente vamos a poder hacer todas he tratado de fundir un poco varias de las preguntas que tenemos porque muchas son sobre temas similares la primera que le planteo es hay algunas constituciones la constitución estadounidense la constitución argentina y muchas otras supongo que tienen algunas referencias explícitas a derechos que no están expresos en la constitución algunos dicen que hacen referencia a derechos naturales pero que necesariamente hacen referencia a eso y otras normas constitucionales hacen referencia al decoro al bien común a la moral pública la constitución argentina en el artículo 19 habla de la moral pública en ese caso ¿cómo debería decidir el juez? la norma un dios positivista entiende que lo autoriza a aplicar sus criterios morales propios criterios extrajurídicos o son en definitiva criterios de derecho positivo bueno muchas gracias una excelente pregunta no inhabitual pero ciertamente muy bien planteada bueno voy a empezar a mi estilo y me disculpan pero con una broma una constitución también puede referirse a los marcianos hay constituciones latinoamericanas que mencionan la pachamama yo respeto mucho todo tipo de creencias y no pretendo hacer una comparación odiosa aquí pero imaginemos que una constitución nueva de algún país neobolivariano presuntamente España dentro de poco dijera algo así como esta constitución arranca del respeto a todo ser viviente incluido los seres extraterrestres tendría sentido que nos embarcáramos en un debate sobre los derechos de los extraterrestres o que pensáramos que porque la constitución nueva de la España bolivariana los menciona ya existen creo que no tendría ningún sentido te voy a contar otra anécdota y otro minuto de broma reiterando los perdones recuerdo con mucho agrado una una reunión hace ya unos tres años era en en Ecuador con el gran Luigi Ferraioli y algún otro amigo en una cena donde se nos ocurrió en conjunto una idea que sonaba maravillosa y que nos juramentamos para llevarla a la práctica aunque en el fondo todos sabíamos que no lo íbamos a hacer la idea era componer hacer entre varios un libro que se llamaba antología de la estupidez constitucional bueno ya mientras no ponga ejemplos supongo que nadie se me va a ofender pero creo que un cierto neoconstitucionalismo de las últimas jornadas de constituciones se ha propasado a la hora de meter cualesquiera cosas ahí dentro de la constitución entre otras cosas porque se perdió de vista la idea de lo que propiamente una constitución eso debe ser y se pensó que la constitución era esa especie de bademecum moral y que cuantas más invitaciones al bien y la dicha eterna en un texto constitucional se contengan pues más calidad tiene esa constitución ahora ya más en serio creo que lo que ese tipo de cláusulas introduce es un mayor grado de discrecionalidad del intérprete constitucional y del juez constitucional sea este en cada sistema el que sea vale para la constitución y vale para cualquier norma infraconstitucional a más precisa la norma siempre dentro de lo posible sabiendo que el ideal de precisión suma no se puede alcanzar a más precisa la norma menores márgenes de poder discrecional del juez que vaya a aplicarla y a más imprecisa la norma pues a más imprecisa la norma mayor discrecionalidad a más precisa la norma menor discrecionalidad pero les pongo un ejemplo no hace falta que vayamos a mi querida latinoamérica puede ser mi país miren el artículo 1-1 de la constitución española dice así la constitución española del 78 la constitución vigente dice los valores superiores del ordenamiento jurídico español son la justicia la libertad la igualdad y el pluralismo político ahí dice la justicia si si en España hubiera si apareciera un tribunal constitucional ultramilitante y ultraneoconstitucionalista y considerara que el valor justicia ha cimentado en el artículo 1-1 de la constitución española puede realmente operar como parámetro de constitucionalidad se cargaría el sistema simplemente destruiría el sistema constitucional valiéndose de un artículo de la constitución ¿por qué? porque en el instante en que pudiera ese tribunal constitucional hacer control abstracto de constitucionalidad y declarar inconstitucional toda norma con rango de ley que sea o ese tribunal constitucional le parezca injusta en ese momento han estallado las posturas de la constitución en ese momento ha desaparecido la separación o división de poderes en ese momento han quedado en nada los derechos políticos de los ciudadanos en ese momento etcétera 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 decía uno de los grandes constitucionalistas españoles que fue vicepresidente del tribunal constitucional español unos cuantos años escribía Francisco Rubio Llorente que de lo estoy hablando lo siguiente decía bueno en España nos congratulamos de que el tribunal constitucional español nunca ha hecho uso de esa cláusula del artículo 1.1 de la constitución como parámetro de constitucionalidad porque en el momento en que así lo hiciera y así lo decidiera estaría destruyendo las bases de la propia constitución ese tipo de normas y esta que he mencionado de la española es un caso extremo ese tipo de normas tomadas como normas constitucionales plenas son un caballo de Troia dentro de las propias constituciones sirven para dinamitar las constituciones mismas miren permítanme y termino la respuesta a esta interesante pregunta recordar algo que he mencionado muchas veces cuando llegó Hitler al poder en 1933 en Alemania Hitler no derogó la constitución de Weimar la constitución de Weimar se fue agotando o agostando o extinguiendo pero nunca fue formalmente derogada a partir de aproximadamente 1935 1936 la constitución pasó a importarles cero a los nazis pero en los primeros dos años tal vez de su gobierno si les importaba de cara a una cierta opinión pública y de cara a la opinión internacional dar una cierta apariencia de que ellos no habían venido a romper a dinamitar a sabotear por completo el sistema constitucional sino a realizarlo más plenamente y ahí la gran obra dicho con cierta ironía la hicieron Carl Schmitt y sus discípulos entonces por ejemplo Forstov porque ¿cómo razonaron? razonaron de esta manera dijeron bueno vamos a ver hay que diferenciar la constitución formal y la constitución institucional de la constitución material o la constitución sustantiva lo que de verdad es la esencia de la constitución no es que diga que habrá un parlamento o que ese parlamento tendrá 300 diputados o que el estado se distribuye es un estado federal y se distribuye en estados federados o que los ciudadanos tienen libertad de expresión lo esencial son ciertos valores aglutinadores que que son lo que hoy el constitución actual llamaría principios que entonces apenas se llamaron se llamaba así pero que era descrito como la esencia de la constitución y entonces razonaba Carl Schmitt razonaba Forstov de la siguiente manera bueno si el estado está en peligro la constitución está en peligro si 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 el estado se hunde por la acción de la subversión con el estado cae la constitución luego cuando el estado está en peligro como protegemos la constitución la protegemos defendiendo al estado si en si repito si no hay constitución si no es como constitución del del estado defender la constitución es antes que nada defender al estado y si para defender al estado tenemos que prescindir más allá de los procedimientos constitucionales expresos tenemos que prescindir de cosas tales como la organización territorial del estado algún derecho de los de los individuos o algún otro tipo de bien constitucional estamos sacrificando lo accesorio de la constitución para defender lo esencial que es el contenido valorativo de la constitución vinculado a a a a los valores definitorios del estado esto siempre que he leído sobre estas cosas me 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 acordado de un libro que hace muchísimos años leí de un autor argentino Alejandro Carrió donde se pregunta si mal no recuerdo cómo fue posible que aquella constitución argentina del siglo XIX perdurara durante tanto tiempo y manteniéndose aún en el contexto de los sucesivos golpes militares y nos venían a contar que Argentina el tribunal supremo argentino había hecho algo parecido a lo de aquellos alemanes habían utilizado la cláusula muy schmittiana del estado de necesidad del estado lo que se hace por necesidad del estado se hace en nombre de los supremos valores o principios constitucionales y por tanto no es constitucional ¿qué quiero decir con esto? ¿y por qué he llevado a este terreno la respuesta a la pregunta? por lo siguiente ese tipo de cláusulas como la del 1-1 de la constitución española en buenas manos no plantean ningún problema incluso en manos de jueces extraordinariamente activistas y principialistas pero que sean demócratas que sean respetuosos con los derechos humanos y su contenido moral etcétera no tienen por qué plantear problemas muy graves pero esas cláusulas en manos de jueces fascistas permiten el sabotaje o la destrucción fascista de las constituciones y entonces es maravilloso que apliquen esas cláusulas de un modo prolijo y generoso los magistrados cuando los magistrados son de nuestra onda de nuestra cuerda de nuestra ideología pero hemos de ser cuidadosos porque el poder que les damos para aplicarlas a su antojo e interpretarlas como les dé la gana puede ser el poder que acabe destruyendo definitivamente la constitución misma empezando por el por su sistema de derechos y por su sistema institucional al servicio de la democracia y de la separación de poderes ojalá fuéramos capaces de podar nuestras constituciones de ese tipo de contenidos que con buenos jueces no hacen falta y que resultan extraordinariamente peligrosos en manos de jueces sectarios en manos de jueces de jueces tendencioso muchas gracias por la pregunta muchas gracias hay tres preguntas bueno primero hay dos personas de las que están en el seminario que la mención a Alejandro Carrió debe haber caído particularmente bien uno es su hijo y otro es su socio en el estudio así que ellos dos deben haber particularmente particularmente contentos de haber oído la cita de Alejandro Carrió bueno y ellos sabrán que si no estoy completamente equivocado ese apellido Carrió es en mi tierra yo soy asturiano y ese apellido es allá o sea que tenemos muchas cosas en común entonces este hay una pregunta relacionada con esto último que usted dijo en realidad son dos preguntas relacionadas con esto último que usted dijo que son qué rol juegan hoy en día sobre todo de este lado del Atlántico las decisiones que toman los tribunales internacionales que muchas veces asumen competencias que no tienen y establecen ciertas políticas que van más allá con la interpretación muy amplia de los tratados de derechos humanos muy amplias y en realidad tienen una agenda política y una pregunta precisamente de Francisco Carrió hijo de Alejandro es si los just moralistas que parecieran ser estos que muchas veces utilizan el derecho internacional de los derechos humanos para imponer su agenda si no son incompatibles con la con la democracia en definitiva si no propugnan una autocracia y ahí quizá yo hago una referencia al prólogo de uno de sus últimos libros quizá el último el de ponderación judicial donde usted hace una referencia de que en realidad los actuales enemigos más serios del constitucionalismo son los propios constitucionalistas y moralistas porque tratan de imponer su propia agenda Bueno, son muchas cosas y extraordinariamente interesantes voy a hacer lo que pueda empiezo en el tono en el tono habitual yo creo que casi se podría hacer una especie de de película medio medio cómica una una pequeña comedia que mostrara lo siguiente cada tribunal superior vulnera las competencias del inferior esto podría ilustrarlo estoy describiendo lo que considero que es un hecho en la práctica jurídica actual no sé si en la de todos los tiempos creo que actualmente de un modo muy claro esto podría podría ejemplificarlo si fuera necesario hubiera tiempo en el caso mismo español por ejemplo un ejemplo muy rápido la normativa española está muy claro que la valoración de las pruebas solo en por ejemplo un proceso penal solo puede hacerlas el tribunal de primera instancia tal quizá en virtud de una interpretación puede que excesiva del principio de inmediación pero bueno esa es la norma ¿no? ¿qué hace el tribunal supremo? ¿qué hacen los tribunales superiores de justicia? etc. en muchos casos bueno se inventan todo tipo de artimañas para disimular que están haciendo lo que la ley no les permite hacer que es revalorar la prueba entonces empieza desde abajo del todo esa dinámica según la cual cada tribunal de nivel más alto está excediéndose en el ejercicio de sus competencias tal como estas aparecen dibujadas en nuestro sistema jurídico político constitucional ilegal esto llega al paroxismo en muchos países y me temo en muchos países de Latinoamérica llega al paroxismo con los tribunales constitucionales hay tribunales constitucionales como el tan admirado a muchos puntos con razón Tribunal Constitucional de Colombia que tiene una larga trayectoria de atribuirse a sí mismo competencias que la constitución no le da y que posiblemente son vulneradoras del organigrama el esquema y los equilibrios y los equilibrios constitucionales entonces tenemos a los tribunales supremos a las cortes supremas y a los tribunales constitucionales extralimitándose en el ejercicio de sus competencias e inventándose competencias hasta que se encuentran fase siguiente con los tribunales internacionales sería tal vez me imagino la corte interamericana en el caso americano sería muy claramente el tribunal europeo de derechos humanos en el caso europeo en parte y con muchos matices el tribunal de justicia de la unión europea y entonces aquí esos que se extralimitan esos vulneradores reciben su merecido porque son a su vez vulnerados tenemos a unas cortes internacionales que claramente van más allá de lo que se supone que es la debida autocontención y que se pueden inventar nuevos derechos interpretaciones chuscas de la normativa internacional aplicable etcétera y esto es una especie de camino de camino sin retorno quien esto está diciendo un servidor es cosmopolita mi sueño que sé que no veré cumplido sería el sueño de un gran estado mundial democrático donde todos tuviéramos los mismos derechos y en particular los mismos derechos sociales y la misma igualdad de oportunidades garantizada universalmente no tengo ningún tipo de nostalgia nacionalista no me mueve al opinar ningún deseo de retorno a los viejos esquemas de la soberanía nacional lo que sí pienso es que la construcción de modelos cada vez más plurinacionales y menos nacionales y nacionalistas debe hacerse con esquemas jurídicos muy claros y elaborando una buena normativa internacional que a su vez no esté también repleta de cláusulas imprecisas que conviertan en extremo el poder de los tribunales internacionales sino de normas pocas lo más claras posibles y acompañadas de una voluntad de aplicación coherente y universal usted mencionaba la agenda la agenda política yo creo que está muy clara la agenda política una de las grandes desgracias tal vez del derecho de nuestro tiempo a uno y otro lado del atlántico sin duda es que el derecho está perdiendo prestigio como factor de orden social la democracia se está deslegitimando y como diría Luhmann que antes citaba el sistema político está invadiendo el sistema jurídico e impidiendo que el sistema de derecho cumpla su función de orden y muy en particular para proteger nuestros derechos entonces soy pesimista en esto porque decisiones de tribunales internacionales que muchas veces se presentan como el triunfo del derecho internacional de los derechos humanos frente a la cerrazón autoritaria de los estados a veces lo que así se presenta se presenta así con fundamento y otras veces no creo que esta argumentación no es más que una manera de encubrir esa agenda política o de encubrir variantes y formas de autoritarismo y sobre todo y ya voy a ser más cruel con el mundo y conmigo mismo creo que juega algo que vale tanto en el orden interno nacional o estatal como en el orden internacional si queremos tener buen derecho y buenos derechos y estar como ciudadanos bien protegidos más aún que la calidad de las constituciones que escribamos o de los códigos que redactemos la clave está en cómo en cómo seleccionemos a los jueces la mejor constitución del mundo se convierte en papel en papel mojado y su invocación de bien extraordinariamente cruel cuando quienes son sus guardianes son esbirros del poder cuando son cuando son sectarios cuando son juristas sin formación y sin prestigio o cuando teniendo ese prestigio son auténticos resentidos sociales que al final de su vida no aspiran más que a destruir el mundo en el que han vivido incómodos por cualquier tipo de desajuste psicológico estamos en este momento en muchos países y al nivel de tribunales constitucionales y de cortes supremas en manos de una combinación de de sicarios y de ignorantes y mientras no pongamos la clave de nuestra lucha política y jurídica en la selección de los jueces en general en la independencia judicial y en los mecanismos de acceso a las altas cortes mientras no pongamos el énfasis en eso y crea y sigamos pensando que algo avanzamos en el buen camino al añadirle un nuevo principio o nominalmente un nuevo derecho a nuestras constituciones estamos extraordinariamente equivocados eso que creo que vale y ojalá estuviera yo radicalmente equivocado eso que creo que se puede decir para muchos integrantes evidentemente no todos de las altas de las cortes más altas de muchos de nuestros países se puede decir también para muchos de los que acaban en los más altos tribunales internacionales necesitamos recuperar queremos recuperar a principios bueno pero recuperemos un cierto espíritu meritocrático en lo jurídico luchemos para que estén los mejores juristas en los más altos tribunales y voy a decir una butat pero la digo con cierto convencimiento y para que antes de acceder a ellos pasen el elemental control psiquiátrico o psicotécnico y desde luego regulemos para que nunca quien fue alto magistrado de alguna alta corte en nuestro país pueda volver a ser en ninguna parte nada más nunca quiero decir evitemos eso que en España llamamos las puertas giratorias esto de que uno termina su mandato en el tribunal constitucional con la esperanza de que lo hagan ministro o de que lo hagan defensor del pueblo o de que lo hagan embajador en el Vaticano o de que lo pongan de consejero en el consejo de administración de un banco lo cual significa que al menos la última mitad de su mandato se va a dedicar con sus sentencias a agradar a quien sabe que tiene el poder para darle cualquiera de esas prebendas el día de mañana ahí está la lucha nosotros nos olvidamos de que somos de que en lugar de ser ordeñadores de principios y moralistas de pacotilla nosotros somos ingenieros sociales somos ingenieros de lo jurídico y además cultivamos una disciplina que está extraordinariamente cercana a la política somos también políticos y con esta hiper moralización tramposa que un cierto neoconstitucionalismo nos ha traído se pretende que por creernos excesos cultivadores de los más altos valores se pretende que olvidemos esa realidad la realidad de que el derecho se está desjuridificando si de esta manera se puede decir y la realidad de que los mecanismos de participación política se están ocluyendo porque las nuevas élites económicas y sociales se están construyendo a su medida un sistema jurídico y están ocupando los más altos tribunales y las más altas sedes de lo jurídico con unos criterios de selección que no son los del mérito los de la formación en ningún tipo sino que son los de la pura selección entre élites para defender los privilegios de esas élites bueno perdón el discurso me he puesto un poquito retórico pero tocaba no es que lo que ha dicho es música para los oídos de muchos de nosotros porque pensamos exactamente así y para mí particularmente porque además dicho con el énfasis con el que lo dice usted hace que yo me sienta profundamente reconfortado porque tengo una fama de ser tremendamente imprudente y de decir las cosas de una manera escasamente suave entonces me siento totalmente reconfortado le hago dos preguntas que hechas por la misma persona ¿cómo resuelve el positivismo jurídico el el conflicto entre una regla y un principio? ¿hay para el positivismo jurídico alguna norma que sea injusta? y yo agrego a esa pregunta y si la hay desde el punto de vista moral quizás para el positivismo jurídico ¿eso tiene alguna consecuencia el hecho de que la norma sea injusta? un momentito me voy ahora bueno empiezo por la segunda son dos preguntas entiendo empiezo por la segunda que puedo contestar un poco más rápidamente pues claro que para el positivismo jurídico hay normas injustas mire yo yo me considero positivista jurídico me defino así y estoy en radical desacuerdo con muchas de las normas jurídicas de mi país o del país de ustedes si quieren el positivismo ideológico según la clasificación de Bobbio Bobbio llamaba positivismo ideológico positivista ideológico aquel que creía que una norma por el hecho de ser jurídica era moral positivismo ideológico se dice siempre es un tópico pero tiene un fundamento real de Hobbes para acá no ha existido dígame esta idea de que algo por ser jurídico ya es moral la idea de que la obligación jurídica engendra obligación moral la idea de que si yo desobedezco una norma de derecho de mi país no solo obro antijurídicamente según los parámetros normativos del sistema la idea de que no solo obro antijurídicamente sino que además obro inmoralmente esa idea no la ha definido ningún positivista esa idea no está está exactamente lo contrario en Kelsen en Hart en Bobbi en Ferraioli y en todos cuantos usted pueda encontrar es que precisamente la tesis definitoria del positivismo la tesis de la separación conceptual entre derecho y moral lo que viene a decir es que cada cosa es lo que es y sobre todo que socialmente socialmente funcionalmente si queremos volver a lo de antes nosotros los ciudadanos los integrantes de una sociedad con determinado derecho reconocemos perfectamente lo que es jurídico como jurídico lo que es religioso como religioso y lo que es moral como moral yo reconozco como norma moral la que me manda tal vez según mi sistema moral ayudar económicamente a un pobre pero yo sé que no tengo una obligación jurídica de ayudar de sacar dinero de mi bolsillo y dárselo a un pobre pero puedo sentir que tengo una obligación moral y todas las combinaciones que queramos la tesis de separación conceptual entre derecho y moral lo que dice es que una norma jurídica no deja de ser norma jurídica si lo es y que lo sea o no dependerá de los parámetros del propio sistema normativo jurídico que es el que hablemos que una norma jurídica no deja de ser jurídica si lo es por el hecho de ser inmoral pero esto tiene una segunda parte interesantísima que es la siguiente una norma moral no deja de ser norma moral si lo es por el hecho de ser antijurídica yo puedo ser un juez que un juez en el sistema jurídico español ahora que se encuentre con que tiene que resolver un caso un caso de aborto ese juez ese juez tiene que reconocer que jurídicamente le está permitido a la madre abortar dentro de un determinado plazo y con unas pequeñas formalidades y ese juez puede considerar desde el punto de vista de su moral personal y las morales de todos nosotros o dando solo un poquito los extremos caben igual caben por igual en nuestro sistema constitucional porque no hay una moral constitucional única eso es lo más inconstitucional que podemos decir pero ese es otro tema ese juez puede encontrarse con un tremendo dilema moral dice a mí la norma jurídica me impele en cuanto juez a decidir de determinada manera y moralmente decidir así me repugna entonces eso eso se traduce en un dilema moral ese juez tiene que plantearse si cumple su deber como juez o lo que considera él según esa creencia suya que es su deber su deber como persona saben muchos lo recordarán donde está una de las más hermosas exaltaciones que de la autonomía moral incluso de los jueces se han hecho pensando en situaciones así está en Kelsen cuando Kelsen dice aquello de que en las hogueras de la Inquisición Española murió la autonomía moral pero nosotros exaltamos a quien mantiene la autonomía de su decisión moral y hoy a la voz de su conciencia por encima de lo que la ley le marque oiga moralmente eso es muy meritorio y el primero que lo dice es Kelsen quienes lo mezclan todo son los otros quienes lo mezclan todo y solucionan en falso el dilema moral son quienes dicen ah si la norma es jurídica perdón si la norma es inmoral entonces no es jurídica luego yo nunca me voy a plantear un dilema propiamente moral porque todo lo que haga de acuerdo con mi moral me lo tienen que reconocer me lo tienen que reconocer como jurídico porque como va a ser que si yo decido según mi conciencia obre yo antijurídicamente bueno en este sentido ustedes ya ven el elius moralismo es un vicio solitario es yo para mi conmigo es decir como como no van a estar todos de acuerdo conmigo siendo mi moral tan estupenda y tal excesa en resumen pues claro que para el positivista hay normas jurídicas injustas para quien no hay normas jurídicas injustas es para el elius moralista porque para él las no justas no son jurídicas y entonces problemas problemas solucionados todos de acuerdo conmigo que para eso que para eso soy el jefe la primera parte si es la que tiene la que me gustaría poder responder por extenso y no puedo hacerlo me comprometo a través de nuestros anfitriones a que a quien esté interesado yo le comparto con ánimo de que debatamos un texto mío donde trato de explicar que no es para nada necesario recurrir a esta contraposición entre reglas y principios miren el otro día me preguntaron algo parecido en otra reunión me preguntaron oiga y cómo se puede resolver sobre conflictos entre principios si no es ponderando y mi respuesta fue oiga y antes de Dworkin cómo se arreglaba esto porque o sea antes la gente antes los jueces no decidían porque lo de ponderar tiene una una génesis que sabemos unos antecedentes la teoría del derecho en la jurisprudencia de intereses alemanas en la dogmática por ejemplo la dogmática administrativa etcétera etcétera pero antes de que Alexis diferenciara entre reglas y principios siguiendo a Dworkin por lo visto los jueces vivían paralizados oiga nos falta dar la diferencia capital no podemos sentenciar porque mire es un principio contra una regla mamma mía esto cómo lo resuelve no vamos a ver es el imperialismo de una de una distinción falaz porque es completamente incongruente la distinción alexiana entre reglas y principios es el imperialismo acrítico de esta distinción lo que nos ha llevado a pensar que no hay más que un camino lamento no tener tiempo para fundar este acerto tan radical de que es incongruente y absurda la teoría alexiana de las normas pero sólo les doy una pista miren ustedes leanse a Alexis de pe a pa de principio a final estudiense todo lo que Alexis escribe sobre la diferencia entre reglas y principios y después abran la constitución argentina o la española y pregúntense cuál es una regla y cuál es un principio saben qué les va a suceder que no van a saber cuál es una regla y cuál es un principio ¿por qué? porque en Alexis no hay diferencia estructural entre reglas y principios de modo que no es falso como Alexis lo presenta Alexis dice que los principios por ser principios se ponderan y las reglas por ser reglas se subsumen es al revés no es que los principios se ponderen por ser principios es que son principios porque se ponderan y esto significa que es el intérprete es el aplicador el que a la norma de turno la hace un principio cuando quiere ponderar y la convierte en regla cuando quiere hacer un razonamiento interpretativo subsuntivo esa teoría entre reglas y principios no tiene sostén ninguno ni tiene ni la más mínima congruencia interna es más les digo otra cosa y con esto a ver si me comprometo me maniato más a mí mismo ya estoy fuera de plazo yo que se está jugando para escribir un libro que hasta con el editor tenía comprometido y que se llamaría las sentencias de Robert Alexi Alexi engaña en las sentencias con las que ejemplifica en el tribunal alemán el principalismo y la ponderación sentencias como la del caso Titanic sentencias como las de la incapacidad procesal etcétera no son sentencias en las cuales el tribunal constitucional alemán son sentencias viejas no son sentencias en las cuales el tribunal constitucional alemán pondere partiendo de que se trata de principios en todas esas sentencias el tribunal constitucional hace un razonamiento interpretativo subsuntivo elemental común y de libro y eso es lo que algún día a lo mejor antes de que me vuelva viejecito del todo si es que no me mata el virus antes escribiré esa obra porque yo vivía fascinado con Alexi claro yo soy uno que ha perdido la fe y somos los más peligrosos pero pero yo vivía fascinado con Alexi en otras cosas porque veía los ejemplos y decía estos ejemplos son inapelables y saben cómo me caí de cómo me caí del caballo un día tomé una sentencia alemana de esas y dije pues la voy a leer para disfrutar más empapándome del lexismo y dije oiga pero esto no es y entonces volví a ver la interpretación que hace Alexi de esa sentencia y volví a la sentencia y dije no tiene nada que ver Alexi tergiversa la sentencia convierte en ponderadoras sentencias del tribunal que no tienen nada de ponderación entonces es todo una gran superchería para que empiezan en una teoría inconsecuente de las normas y acaban en el principialismo y en la teoría de la ponderación es todo un gran edificio que sirve a un solo propósito básico que es el siguiente el de que el razonamiento jurídico el razonamiento del ingeniero se sustituya por el razonamiento del cura se sustituya por el razonamiento moral pero no solo por el razonamiento moral sino por el razonamiento moral de una persona profundamente religiosa que comulgue soy consciente de que palabra uso que comulgue además con una determinada con una determinada moral ¿cómo podemos solucionar el conflicto entre reglas y principios? bueno, lo tengo escrito les decía lo tengo escrito en un cierto borrador lo comparto con quien quiera yo creo que hay que diferenciar hay que diferenciar entre tipos de derechos miren el conflicto que se da el prototípico que siempre se menciona entre libertad de expresión y derecho al honor no es un conflicto entre el principio pero en absoluto y para nada es un conflicto entre dos derechos de distinto de distinto tipo y se soluciona por una vía por una vía interpretativa los tribunales constitucionales por ejemplo el español hasta los que dicen que ponderan y que hay que ponderan son radicalmente inconsecuentes porque ponderan cuando quieren es decir una misma norma a usted se la aplican hoy una sentencia tratándola como regla y esa misma norma en otra sentencia mañana se la tratan como principio en función de qué en función de cómo con qué esquema metodológico le resulte más fácil argumentar o motivar su decisión que así planteadas las cosas hay que decirlo de otra forma como que le resulta más expeditivo y más fácil a la hora de camuflar su arbitrariedad entonces no existe cuestiono la mayoría a partir de ahí dejo el tema abierto cuestiono la diferencia entre reglas y principios en el sentido en que lo maneja Alexis hay otros posibles sentidos dos principios que nos permite usar esa categoría normativa pero la diferencia que traza entre reglas y principios Alexis es inconcreta no tiene unos patrones estructurales de definición y además es la vía perfecta para que los jueces finjan que ponderan cuando en realidad hacen lo que les da la maldita gana a ellos o a quien los nombró que es lo más común excelente son las doce y casi cinco de la noche en España no queremos seguir abusando de la paciencia del profesor García Amado creo que nos quedaríamos todos toda la noche escuchándolo profesor es música para los oídos la conferencia ha sido realmente excelente le quiero dar mi agradecimiento personal realmente ha sido excelente quiero aprovechar antes de darle la palabra a Andrés Roslar para hacer el cierre quiero agradecerle a la directora del departamento de derecho de la universidad de San Andrés a María Vázquez que nos nos ha ayudado para poder montar esto hay alguien que está siempre detrás de las cortinas y que es el voy a parafrasear a lo que decía una persona y el doctor Osvaldo Norte Sabino se va a reír es el corazón quizá del departamento de derecho que es Nadia y el Chapolsky que sin ella creo que no podríamos hacer nada de esto porque nos empuja y nos empuja y nos empuja entonces a Nadia quiero darle un agradecimiento muy muy especial Andrés te dejo el cierre no sé si María también va a querer decir algo pero te dejo el cierre para vos y muchísimas gracias a todos los participantes les pido disculpas si hubo algunas preguntas que no pudimos hacer pero entiendan que no nos da el tiempo como siempre en estos seminarios y si el profesor García Amado es tan amable de compartirnos ese borrador ese paper en borrador que tiene sobre los principios y las reglas se lo vamos a compartir a los asistentes Andrés con gusto si yo mismo tenía preguntas y por desgracia pero por suerte a la vez no las pude hacer es una gran señal y no vamos a abusar la convención de Ginebra de los derechos de los funcionarios de guerra y los expositores en Zoom impone un límite que ya lo hemos pasado así que antes de que sea demasiado tarde vamos a terminar con la exposición lamentablemente de Juan Antonio la verdad la pasamos excelentemente bien hemos aprendido mucho nos hemos divertido más no se puede pedir y ojalá pronto volvamos a tenerte para que sigamos con la discusión sobre reglas y principios Alexi lo que vos quieras muchísimas gracias Juan Antonio muchas gracias hasta siempre me disculpo por lo extenso de mi hablar pero también por mi parte es porque me he sentido entre amigos me he sentido en confianza y me he sentido entre un auditorio con el que uno se podía explayar en confianza y asumiendo esos riesgos de propasarse espero no haber molestado a nadie con mi retórica y mi vehemencia y que y que sepan que los quiero mucho a todos y que me comprometo por supuesto que sí a enviar ese texto a través de ustedes para que lo distribuyan y serán muy bienvenidas cualesquiera apreciaciones que me quieran hacer para para que sigamos haciendo ciencia de la única manera que se puede hacer que es que es en común y debatiendo muchas gracias un saludo muy especial para todos y para la universidad de San Andrés y para María Vázquez también a quien te mando un fraterno abrazo muy bien buenas noches buenas noches a todos a todos muchas gracias por participar y les anunciaremos a todos las futuras sesiones de nuestro seminario buenas noches a todos vamos a todos Gracias.